Nespre está dando combos navideños desde 500 pesos. Nespre todavía a esta hora está aquí en San Francisco de Macorís, así que si usted no ha pasado, aproveche para que compre su combo de cena navideña a los precios más asequibles. Recuerde que una libra de pollo vale 10 pesos. Vi que mucha parte del Cibao, Videl, Piz. Bastante, sí. Santiago Rodríguez, Santiago, Roca. Donde quiere que haya un Inés de República Dominicana. Como no está viendo toda la República Dominicana, por lo menos en el Cibao, hay muchos lugares con el punto móvil de Inés. Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Samaná, Santiago y Santiago Rodríguez. Vamos por parte. Ellos están vendiendo a 500 pesos esos combos. No es que lo están dando. Claro. Vendiendo desde 500 pesos. Yo lo especificé. Bueno. Bueno, no, malo. Hay que hablar con la gente del gobierno. Independientemente que Danilo está huyendo y que tiene miedo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que está huyendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que sí. Repito, independientemente que Danilo tiene miedo de que si va a cenar o no en su casa. Ah, pero es peor. No, porque no. Puede ser que no quiera cenar en su casa. Pero en el PLD, independientemente que la cajita se la tiraba, era nada. Ah, no, pero ya la cajita, tú sabes que es lo equivalente al bono. Sí, pero espérate. Ahora tenemos el bono y aparte del bono, tenemos combos. Sí, pero se la están vendiendo. Desde 500 pesos. Debería ser regalada a Inés. Me gustaría saber qué contienen esos bonos. Ah, yo lo tengo aquí. Vamos a ver, ¿qué contiene la cajita? Claro que te voy a decir ahora. ¿Cuántas cajitas se tiene, Videlky? ¿Eh? ¿Cuántas cajitas compraste? No, no he comprado. No, no, no. Voy a ir, voy a ir. Es que ellos tienen unos precios mucho más módicos. Pero mucho más. El primer combo contiene un pollo, cinco libras de arroz, guandules, telera, aceite, pastas, dos unidades, ponche, sal, sazón, o sea, sazón completo, maíz, vinagre, chocolate, gomitas y coquitos. 500 pesos. 500 pesos. No, espérate. Roberto, está bien, está bien. Voy para Inés, pero para comprar. Roberto, pero en arroz, en arroz solamente. Todos los combos son a 500 pesos. Roberto, pero en arroz solamente se van 125 pesos. Voy a comprar para la cajita para la gente. Claro que sí, vamos a continuar. El segundo combo. Pregunta, no, obviate ya, pues no lo me citó. Ah, pero. Pregunta, si yo voy y quiero comprar 20 cajas, ¿me la venden? Tengo que averiguar. ¿Una caja por persona? Tengo que averiguar. Importante ese dato. No, porque en realidad era alguna que yo quería mencionar, pero esa no es mi noticia. Si yo voy y quiero 50 cajas. Hay que ver. En la búsqueda, esos 500 pesos se la pueden dar mil pesos. Aguanta mil pesos esa cajita. En la Luperón, en el Instituto Nacional de aquí de República Dominicana, Inés Pre colocó un puesto para eso. Puestos móviles. Puestos móviles. Y la fila era intensa. No, no, pero eso era negocio. Intensa. Yo compro 5 cajitas, aquí viene la... Roberto, por favor, no le des idea. Pero por Dios. No le des idea. No, pero por eso es la pregunta. A nuestros televidentes que algunos tienen una mente un poquito. Personas, porque debería ser limitado por personas. En mi cabeza no me cabe que tú no puedes tener la gaya de comprar para revender, porque eso es para personas necesitas. Sí, pero hay personas que son descabelladas. En negocios. Que deben tener un control para no venderle a una persona más de una o dos cajas. Mira, en un ratito vamos a hacer contacto con Jairo, el encargado. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. El encargado de Inés Pre. En lo que Paola hace contacto con Jairo. O si la gente está en contacto con nosotros, la gente de Inés Pre, que nos llamen. Yo no voy a llamar. Desea usted, Videl. Exacto, que lo que Paola hace contacto, pues vamos a hablar sobre César Peralta, alias El Abusador, el cual fue extraditado a Puerto Rico. Sí, lo llevamos a Puerto Rico. Ahí están las imágenes, señor director. Lo que es que dijo César el Abusador, como ya ha estado últimamente. César Emilio Peralta el Abusador. Como ya ha estado últimamente ligada a la crónica deportiva. Yo pensé que iba a hablar de César. ¿Cómo? No, no, esa no, señora, esto es el video que le mandábamos. Más. A su llegada. Miren, señores, miren cómo va él. Este video, que usamos el video, me gusta y lo traímos. Porque miren ustedes el contraste, ¿eh? Atención a los que están haciendo las cosas mal hechas. ¿Eh? Miren cómo termina. Mucho party, mucho teteo. Miren ahora, se va a pasar Navidad en Puerto Rico. Ahora, yo espero que el Congreso de aquí apruebe la ley de... de extensión de dominio. ¿Tú entiendes? Porque, como digo uno, digo la otra. Este gobierno te da un ejemplo. Pero si esa ley no se aprueba. Ponga usted, yo lo dije aquí. Usted se atreve a hacer cinco años por 100 millones de pesos. Presos. Son ilimitados la venta. ¿Usted lo hace? ¿Quién? ¿Yo? Cinco, ¿no? Pero hasta yo. Adiós. Es que es un negocio redondo. ¿Cómo tú miras? Es que es la realidad. Tú duras cinco años preso y cuando tú salgas a tener 100 o 200 millones de dólares. Eso lo hace cualquiera. Ese es el mejor negocio. Es el mensaje que se le vive a la juventud. Por eso es que hay tanto delincuentes. Exactamente. Por eso es que hay mucha gente que vende droga. Hay mucha gente corrupta. 10 años. Pero claro que sí. Pero yo tengo 23 años. ¿En 10 años tú te vas a juntar con 100 millones de pesos? Dime. Yo tengo 23 años. Yo salgo con 33. Nuevecita. Una muchachita buenísima todavía. ¿Con 100 millones? Por eso es que hay que aprobar la ley de extensión de domicilio. De pena. De pena. De pena. No. Extensión de dominio es. Ok. Así es. Que me llames un abogado. Yo soy abogado. Extensión de dominio es que si a ti te agarran y te prueben y te condenan, por ejemplo, por narcotráfico y corrupción, todos tus bienes serán incautados donde quiera que estén. Ah, sí. ¿Entiendes? Extensión de dominio. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vienes, por ejemplo, ahí están los que están en el caso de Antipulpo, que salgan culpables y hagan 10 años. ¿Tú te imaginas los millones que tienen un Alex y Medina? ¿Eh? Yo hago 10 años tranquilos. Feliz. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Ese mensaje se le da a la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera que haga una tentación, tú dices, bueno, me voy a buscar una vuelta. Tres, cinco, diez millones de dólares. Pues, si me agarra, si me agarra, si me agarra. Y cuando viene a haber arresto domiciliario. Mira lo que pasó con el don. Los de la red. Pablo Ernesto Quirino Castillo. Ese señor, ¿cuánto se buscó dueño de para allá del este? Del este. Del este. Fue, hizo nueve años en Estados Unidos. Y cuando regresó aquí, no solamente tuvieron que devolverle todo. Le exigió al expresidente Leónel Fernández que le devolviera los cuartos de la planta de Funguro. Doscientos millones de pesos que le devolvieron. O sea, él vino a exigir y pagó su condena. Porque tú no puedes pagar doble condena. O sea, si tú te agarran preso por narcotráfico y te extraditan y tú cumple ya, ya tú limpiaste aquí. O sea, esa ley deben de revisar los congresistas porque hasta uno se tiene que coger el ganchito de 10 años preso. Pero vas acá, Luis. Roberto, mira, me comuniqué con Jairo, el director de Inés, de San Francisco de Macorís. Me dice que no podía salir al aire porque estaba con una auditora de Santo Domingo. Entonces estaba un poquito complicado. Pero sí le pregunté a Jairo que si los combos de Inés eran limitados. O sea, una persona podía comprar solamente una cantidad. Y me dice que no. Que las personas que vayan pueden comprar todos los combos que deseen. Ahí, ahí, ahí. Llegó la parada. Anda que está ahí. Mira, Roberto. Anda que está ahí. Frente al estadio Julián Javier. Siguiendo en ese mismo tema, señor director, las últimas dos imágenes que yo mandé. Te vamos a dar seguimiento, Roberto. Yo personalmente te voy a encargar. Vamos a ver los precios, Roberto. Vamos a ver los precios. De los precios de aquí, Luis. De los puntos móviles, de los pibes, de la yauntilla, la yuca, los plátanos. Tenemos las últimas dos imágenes, señor director. En cualquier momento. No, hay que invitar. Pero la gente se puede quejar en esta Navidad, entonces. No, no, no. Pero para que no. Y otra cosa, Roberto. Y la cena en los barrios familiares. ¿Las viste? Las imágenes, Pedro. ¿También? Sí, cenas populares en los barrios. Este gobierno tiene que felicitarlo, este gobierno. Al menos, ahí estamos viendo, Roberto. Arroz selecto, 100 pesos, 5 libras, trae ese arroz. La habichuela gira, 800 gramos, 90 pesos. Habichuela negra también, que de 800 gramos de peso, 80 pesos. Cebolla amarilla, aproximadamente, libra y media, 50 pesos. La cebolla roja, aproximadamente, 2 libras, 50 pesos también. El ajo y maya, aproximadamente, 1 libra, 100 pesos. El ajo en pasta, de 8 onzas, 70 pesos. Papa criolla, aproximadamente, 5 libras, 50 pesos. La batata también, para el que le gusta asarla, aproximadamente, 5 libras, también, 50 pesos. Tenemos la otra, donde está la yautía de coco, aproximadamente, 3 libras, 30 pesos. La azúcar crema, 2 libras. A la gente que le gusta mucho su cafecito, ahí está, por 50 pesos, la avena entera, 35 pesos. Ahora, no lo mire así, que así es que están los precios. Jamoneta, aproximadamente, 1 libra, 70 pesos. El salami, una pierna de salami, 1 libra, 70 pesos. Bien. También hay otro precio, de aproximadamente, 3 libras y media de salami, por 200 pesos. Bien. Una pierna de cerdo, 500 pesos. Mire, señores, mire, si usted no come bien esta Navidad, es porque no quiere, porque este gobierno ha puesto precios para darle Navidad para el pueblo. Gracias. 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 Gracias.